¡Qué dos se la quedan! ¿Qué dos se la quedan? ¿Cuáles son los dos? ¡Venga! ¡Él y quién más! ¡Pará! ¡Él es inmaterial! ¡Él! ¡Pará un momento! ¡Tú has pillado a él, no! Os quedáis los dos, pero no por otra cosa Porque es que eran dos los que se quedaban ¡Venga! ¡Y no perdáis el rollo! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Popó! ¡Deja! ¡Un momento! ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ostras! ¡No, no. ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 Vamos a cambiar de juego y vamos a ponernos todos en esa mitad de pista de baloncesto. ¡Vamos! 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 ¿Quién se quedaba? ¡Vamos! Vale. el nombre no me acuerdo pero era Moreno de apellido Moreno Galeano vale, pues los dos que estáis aquí os vais a quedar el juego que vamos a hacer es un juego que seguro seguro que habéis jugado muchas veces que es Cuba Libre o Tulipán Tulipán o Cuba Libre vamos a ver el juego es difícil 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 vale, y ellos son los que pillan lo que hacen es que cuando uno no pide y lo pide pues se para y dice Cuba y luego otro para liberar y que le pueda no ver se pasa por abajo o también se agarra se queda quieto como el conrilla y no lo salva a los otros pregúntale lo que queráis no, corréis a frente lo que queráis no salveis de la fiesta de la fiesta ¿de acuerdo? preparados ya la mitad del campo la mitad del campo esta mitad del campo no salveis de la fiesta que sepa etapa no salveis de laux sigo se Люcés sea tatatal whoa eso ella ano todos eru мод yo � na no Film a Pass digestive ci ¡Gracias! 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 ¡Gracias!